La llegada de Tevez desencadenó una polémica decisión en el fútbol chino. No se permitirán más de tres jugadores extranjeros en el campo de juego. Helada noticias. Mientras los clubes buscan figuras y hacen ofertas millonarias, y las estrellas como Carlos Tevez y Oscar desembarcan en el fútbol chino, la liga de ese país sufrió una importante transformación y anunció cambios para el campeonato que se avecina. Según anunció la cadena televisiva Al Sports, dueña de los derechos de transmisión del torneo, se reducirá la incorporación de jugadores extranjeros que cada equipo puede tener en la cancha. Cada equipo chino, que puede tener hasta cinco futbolistas de otros países, solo podrá tener tres de ellos en el campo de juego y deberá mantener a los dos restantes en el banco de suplentes, según las nuevas directivas, que llegan después de que la prensa oficial criticara el exceso de las estrellas. La reducción de figuras no es la única variante. Otra de las medidas anunciadas para mejorar la calidad de los futbolistas chinos incluyen la obligatoriedad de tener al menos dos jugadores menores de 23 años en el plantel y que como mínimo uno de ellos sea titular en cada encuentro. Por otro lado, se elimina la obligación de que uno de los extranjeros que jueguen en cada club sea de otro país asiático, como ocurría hasta hoy. La llegada de Carlos Tevez al Shanghai Shenhua a cambio de 41 millones, 700 mil dólares anuales y que lo invirtió en el futbolista mejor pago de la historia, más la incorporación del brasileño Oscar en el Shanghai Siwa, entre los 20 más caros del mundo, desencadenaron la polémica en China, que en los últimos tiempos se destacó por ofrecer contratos millonarios a las estrellas del futbol mundial. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.